Hola, ¿qué tal? Somos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos los duelos antiguos o Legacy Duels. Hoy les voy a dar mis recomendaciones acerca de este evento. Una disculpa por tardarme en el video, pero ya saben, fin de semana es para descansar. Vale, vámonos de lleno a lo que son los detalles porque de aquí vamos a sacar varias recomendaciones. Primero que nada, recuerden la habilidad EX. Esa es una habilidad punto y aparte de tus habilidades normales y todos tus personajes van a tenerlo. Durante todo el evento vas a tener esta habilidad extra y esto lo que hace es que dos veces por duelo puedes realizar una invocación por sacrificio extra a tu invocación normal. Y esto hace que varias cartas tengan mucho más poder y que te arriesgues a tener un poco más de brick en tu deck. Ahorita vamos a ver las cartas que menciono. Vámonos primero a los puntos de duelos. Primero que nada, por cada victoria tienes 10 puntos. Derrota o empate, 1 punto. Y por cada bien hecho recibido, 20 puntos. Haciendo que lo más importante sea el bien hecho para los puntos. Por supuesto, los puntos únicamente sirven para recompensas. La verdad es que terminas muy rápido el evento. Así que no es tan necesario, pero si quieren terminar rápido, si lo único que les importa o si no les dio tiempo es los puntos, pueden cambiar su nombre, así como muchos lo han hecho, a Zen Nice. Y así rápidamente obtienen sus puntos. O si también les interesa ser de los mejores, de los primeros lugares, también cambiar su nombre les puede ayudar muchísimo a tener una muy buena posición. ¿Y para qué quieres posiciones? Por cierto, esas son dos posiciones diferentes. Posición de victorias y posición de bien hecho. ¿Para qué quieres esas posiciones? Pues bueno, si nos vamos de regreso a los puntos hasta aquí. Nos dicen que hay clasificación y que van a estar dando títulos del evento a diferentes clasificaciones. Aquí están los nombres del título del evento. Top 10, Top 100 y Top 10 de bien hecho y Top 100 de bien hecho. Seguramente a algunos les va a interesar esto. Así que ahí está la recomendación. Cámbiense el nombre a Zen Nice y listo. Igual, parece ser que... Bueno, me han dicho algunos, no lo he comprobado, pero parece ser que si te rindes y te envían un bien hecho, sí te lo van a contar. Lo que no te cuentan es obviamente victoria-derrota, no te dan estos puntos y supondré yo que tampoco te dan estos puntos del bien hecho, pero sí te están contando los bien hecho. Sí se te acumula. Díganme ustedes en los comentarios qué es lo que pasa con los bien hecho. Igual y tal vez también te den los puntos, ni idea. Pero sí, sería un buen exploit de eso. Nada más te rindes y toma, toma, tú bien hecho, vale. Y la otra cosa muy importante también es que aunque ya hayas terminado el evento, jugar 5 veces al día te da experiencia adicional. Entonces para los que quieran subir de nivel a algún personaje, esto les va a ayudar muchísimo. Ejemplo, el nuevo personaje de Ryo, lo pueden terminar rápidamente con este evento. Y lo genial es que no necesitas estar con un personaje de DM, puedes meterte al evento desde, no sé, Sexal, Arc 5, dejar al personaje que quieras subir de nivel. Obviamente cuando te metes a este evento, te cambian al personaje por el que tú desees, por el que tengas desde aquí, desde el deck de evento. Y aquí te aparece también. Y el personaje que le van a dar la experiencia es el personaje que dejaste afuera. Así que aprovechen esos 5 duelos diarios y recuerden, aquí les menciona cuántos duelos han hecho de experiencia diaria. Así que fácilmente tienen el conteo. Vale, como recompensas la verdad es que no dan muchas recompensas, así que no creo que alguien quiera hacerlo nada más por las gemitas. Según yo nada más son como 300 gemas. 100, 200, sí, creo que son nada más 300 gemitas, entonces no es la gran cosa. Pero sí, el evento se hace más por la diversión, la verdad es que es muy muy divertido. Y es que tenemos un pool muy, muy limitado para este evento. E incluso tenemos una nueva banlist para el evento. Hay muchísimos cambios. Recuerden también siempre pueden ver las cartas más poderosas, porque siempre las cartas más poderosas son las limitadas. Entonces pueden ponerle así. Y así vemos los monstruos limitados. Lo que hicieron fue básicamente los monstruos que te podían sacar varios monstruos desde el deck. Limitarlos a uno. Los monstruos más poderosos de 1800 Vanilla. Limitarlos a dos. Y también otro tipo de buscadores o otras cartas que pudieran hacer complicaciones. Limitarlas a uno o dos. Igual, las cartas, la mayoría de las cartas que reviven están limitadas. Vamos a poner uno, dos y tres. Pero hay ciertas cartas como por ejemplo, el Renace al Monstruo. Si lo puedes usar, el Renace normalmente está limitado a uno. Pero en este evento no está limitado a uno. Por lo tanto podríamos usar Call of the Haunted. Y también Renace al Monstruo en el mismo deck. Aunque también hay muy buenas otras cartas por ahí. Como por ejemplo, el Control Cerebral. Ahora sí, el pagar nada más 800 puntos de vida, la verdad es que es nada. Y tomar el control del monstruo es muy bueno. Digo, en este formato. Igual, invocar desde el deck como por ejemplo con Cortina del Mago es muy muy bueno. Pero bueno, eso nada más es una idea para que se puedan hacer sus decks. Ahora sí nos vamos a lo que son los decks. Lo genial es que los decks prestados están decentes. Sí pueden usar varios de estos decks. Y de una vez les digo los que se consideran los mejores decks. Primero que nada, el de Mago Oscuro. ¿Por qué? Porque como dijimos, la Cortina del Mago es muy buena al poder invocar desde el deck. Un monstruo muy poderoso, el Mago Oscuro. También tenemos una carta buscadora. Por supuesto está limitada a uno. Entonces con eso podemos sacar la misma Cortina. Y también tiene monstruos Vanillas. Muy poderosos. Ya que ya vieron que los monstruos más poderosos son de 1800 y están limitados. También tenemos un poco de protección. Y como les mencioné desde el principio, podemos hacer una invocación extra de sacrificio. Entonces sacamos a este güey. Este nos cuenta como dos sacrificios para una invocación por sacrificio. Podemos en un solo turno invocar de manera normal. Habilidad EX invocar a este güey con un solo sacrificio. Entonces estas cartas son las más importantes para poder usar la habilidad EX. De la misma manera, ejemplo. No es que este sea un super deck. Está decente este deck. Pero por ejemplo este güey. Que tiene mil cintas de ataque. Igual que la otra carta. Se usa para dos sacrificios de un monstruo de luz. Lo mismito. Habilidad. Puede sacar a este güey. Es muy muy fácil sacar a monstruos de sacrificios. Gracias a la habilidad. Vale. Otro buen deck. En mi consideración. Es el deck de los Dinos. Por supuesto hay ciertos detallitos. Pero este deck debido a. Bueno. Primero control cerebral. Segundo. Por orden de carga. Fácilmente. Con todos los monstruos vanilas que tenemos. Podemos sacrificar uno de ellos. Y destrozar cualquier monstruo en campo. No importa si es boca arriba o boca abajo. Y si te preocupan los monstruos que estén boca abajo. Este monstruo. Con tan solo tener otro monstruo de tierra en el campo. Puede estar destronando monstruos. Sin tener que preocuparte por los efectos de volteos. Los niega básicamente. Lo siento que es un muy buen deck. Por supuesto hay varias mejoras que le pueden hacer. Como por ejemplo quitar a este monstruo vanil. Estudirlo por otra cosa. Considero que serían mejor un poco más de staples. De hecho eso fue lo que hice. Yo nada más le metí otra orden de carga. Y algunas otras staples. Por cierto esta carta no está limitada. Así que pueden usarla. Pueden descartar un monstruo muy bueno. Un monstruo de sacrificio por ejemplo. Y luego revivirlo. Así que también para que consideren ese tipo de estrategias. Y bueno. En si todos los decks son decentes. Por ejemplo al principio. Pues puede decir de que este también es bueno. Porque con este wey. Muchos no le leen el efecto. Y simplemente atacan. Pero si el tenerlo en campo. Casi siempre hace que tu oponente. No pueda hacer absolutamente nada. Ya que es muy difícil de pasar. Pero bueno. Díganme ustedes en los comentarios. Que deck están usando. O si se armaron su propio deck. Si me piden consejo. De invertirle unas cuantas gemas. Para sacar unas cuantas cartas. Y armar tu propio deck. Yo digo no. No inviertas las gemitas. Al menos que quieras algo importante de esa caja. Como no sé. Esfera curivo o algo así. Si no necesitas nada. Pues no le inviertas nada más por un evento. Vale. Mi opinión del evento es que. Pues la verdad es que está muy bueno. Yo creo que voy a estar jugando muchísimo del evento en directos. Así que. Si quieren ver esos directos. Los invito al Twitch. Links en la descripción. Y también. Si a ustedes les gusta este tipo de eventos. Recuerden que luego sacan encuestas. Ahí pueden poner sus comentarios. Como creen que puedan mejorar. Y también. Si les gusta mucho el evento. Demuéstrenlo jugando más. De lo que normalmente jugarían un evento. Conami nota esas cosas. Vale. Por mi parte eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Que para cualquier cosa de noticias. Filtraciones. Y consejos acerca del juego. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!